Hola mis reciclamadores, bueno, acá ya me acabo de bañar, tengo esas mechas todas alborotadas pero bueno, ya ahorita mi tía me va a planchar, me va a arreglar porque hoy es el día en que me voy para la presidencia todos quieren saber cómo fue esta historia bueno, yo les voy a contar, yo estaba un día normal trabajando cuando Trin me llegó un mensaje del Instagram y abrí el mensaje y decía hola Marce, somos de presidencia, necesitamos comunicarnos ya mismo contigo y yo, de presidencia como así que me van a llevar a donde el presidente entonces que cuando le di el mensaje, yo, bueno mi amor, como así de presidencia claro, les di el número, me llamaron Marce, queremos que estés en un evento de juventud, no sé qué contándonos lo que haces, la propuesta de lo que estás enseñando en YouTube y yo, uy mi amor, en serio, quieren que yo vaya y yo, sí Marce, van a estar muchísima gente viéndote entonces chévere que vayas y yo, uy mi amor, pues hágale pero bueno, así fue, entonces este video es para comentarles el paso a paso, el día a día acá Juan Pablo va a ir editando y les va a ir mostrando cómo fue este día entonces, bueno, esperamos que todo nos vaya bien gracias a todos por su apoyo y nada, muchos besos vamos ahorita en un medio de transporte de taxi íbamos ya en camino al evento en la plaza de Nariño pero íbamos en un taxi, me tocó bajarme porque ese tráfico estaba imposible y entonces yo sí les dije, no mi amor, el Transmilenio es lo mejor eso sí, a mí no me venga con cuentos me tocó, pues uno va muy despichado como una espanada pero por lo menos llega a tiempo hola mis recicladores, miren, ya estoy acá, bien elegante al lado de todas las cámaras alrededor más o menos de las tres y media vamos a estar interviniendo hablando de reciclaje, de separación estoy un poquito nerviosa yo ya casi voy a pasar a hablar el tema de los idiomas pues DCM es fuerte Marce la recicladora, esta es la de YouTube Marce la recicladora está aquí para nosotros es un placer que estén aquí nosotros estamos comprometidos de que trabajemos con los jóvenes generemos espacios de diálogo generemos espacios de discusión cuéntenos cada uno su experiencia a qué le apuestan arranquemos con Marce que es influencer aquí hola mis reciclamores así le digo yo a todos mis seguidores yo creo que un gran reto como tal es el reto de que todos aprendamos aprendamos a separar en casa efectivamente la bolsa blanca y la bolsa negra para que la ciudad y como tal todo el planeta mejore es un reto grande para todos los colombianos y todos los bogotanos que primero empecemos en la casa y luego ya lo llevemos a nivel mundial Marce cuéntanos quién eres tú qué has hecho por qué se te dio por ser influencer bueno a mí todos sí me conocen como Marce la recicladora soy yo la Marce de siempre la única la Marce Marce la recicladora yo creo que los verdaderos influenciadores son los que te están dando un mensaje que genera un cambio puedes cambiar el mundo yo no conocía ningún influenciador reciclador creo que muchos dicen uy Marce pero te pusiste la 10 con esto y yo claro mi amor tocaba porque no había reciclador youtuber Marce cuéntanos desde tu experiencia qué acciones tú planteas desde las redes sociales para educar y enseñarnos a reciclar bueno yo estaba pensando ustedes saben que existen los challenge yo estaba pensando inventarme el Marce challenge que fuera que dejaran a mí mismo lanzalo ¿cuál es? bueno lámolo de una vez el Marce challenge el hashtag el Marce challenge que me dejaran esto joven hashtag hashtag numeral eso bueno en español no yo soy bilingüe también eso eso numeral talento joven el numeral Marce challenge ¿cuál es? uh 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 no incluso hoy yo les quiero contar una experiencia del video que se me volvió más viral en el facebook fue que yo me grabé cantando la canción de Black and White de Michael Jackson yeah entonces yo decía no madre y yo Black and White entonces yo decía claro ese mensaje está perfecto para las personas no importa si eres blanco o negro pero en las bolsas no en las bolsas en lo blanco va el reciclaje en lo blanco al reciclaje en lo negro va lo que no se puede reciclar y así la gente aprendió mi amor ahí sí todo el mundo claro Michael Jackson la bolsa blanca y la bolsa negra entonces para que vean es buscar formas creativas de dar el mensaje y creo que con Marce la recicladora lo hemos logrado ya se me olvidó cuál era la pregunta no importa Marce lanzanos el challenge fue alma es verdad el Marce challenge que sí que nos tomemos una foto en casa con la bolsa blanca y la bolsa negra entonces así como yo normalmente le mando eso a los seguidores entonces yo me pongo el celular y les hago así entonces todos con la bolsa blanca y la bolsa negra una selfie con una está mandando un besito mi amor alo tómate la foto etiqueta me pone la hashtag todo así le damos ejemplo al resto de bogotanos y colombianos bueno mire yo estaba acá ya en la tarima mire toda la gente que me está yendo lo que pasa es que estamos en un receso porque empezó a llover listo Marce cuéntanos ¿cómo vas a inspirar? ¿y qué desafío le dejas? ¿qué meto le dejas a los jóvenes? bueno pues inspira ay sí grame por favor no pues de inspirar yo les dejo mi canal de youtube para que se inspiren allá tienen hartísimos videos donde pueden ver todo lo que se ha hecho el día a día el reciclador el centro de acopio que cómo me deben dejar la basura todas estas bolsitas que se van a reciclar todo mejor dicho allá lo que tenemos es mensajes para ustedes efectivamente si uno se pone la mano en el corazón y si uno hace las cosas con ganas creo que todo funciona y si trabajamos en equipo es como lo más importante muchas gracias a todos ustedes ahora nos va a enseñar bueno ya terminé de hablar mi amor entonces ahora sí estamos con Marcela Famosa hola pero hagan un saludo con el aplauso con el aplauso enseñas con el aplauso enseñas que sea que sea que quede ahí que esté el video no que se vea que yo también hago se leo claro mire con la primera ama yo ya en el canal de youtube a este pojo claro yo te ayudo gracias por venir gracias por venir gracias por venir bueno y seguimos en directo hoy si de mi amor me pidió un foto bueno yo creo que ya en el video se pudieron dar cuenta que fue un éxito total mi intervención en la aquí en la plaza de como si se llama la casa de ñariño la primera dama hasta se subió a tomarse foto repitamos este momento por favor de verdad que fue un gran honor para mí salí bajé y me pidieron foto mejor dicho la más famosa de acá estoy muy feliz gracias a ustedes yo creo que lo importante es que el mensaje que en la cabeza de ustedes y que trascienda a más vidas y a más personas entonces nada mis amores gracias a ustedes por hacer lo posible y esperemos que que esto siga creciendo hasta llegar a mejor dicho 100.000 personas viendo los videos del canal de youtube listo gracias a todos bueno mi red chico amores yo eres un marcha marcha challenge no me mandan la fotico bien buena con la hoja blanca con la hoja negra y mandándome un pico